Tras meses convulsos para toda la familia por el maremoto mediático que ha supuesto la separación entre Gerard, Piqué y Sakira, parece que la familia comienza a sentarse sobre los pilares que Montserrat Bernabéu y Joan Piqué siempre quisieron. Para su descendencia la adaptación de Sakira a la familia de Gerard Piqué no fue algo fácil para ninguno de los lados. Poco importaba que la colombiana aprendiera a hablar catalán y presumiese de raíces catalanas. La cantante era una diva internacional que poco tenía que ver con los usos y costumbres de una familia. Barcelonesa formada por Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Y para los suegros de la cantante no fue fácil asumir que su hijo mayor se alejaba tanto de los planes que habían esperado para él. Pero esa historia ya es agua pasada y de ella nacieron los dos nietos que tanto se han echado de menos este fin de semana en la boda de Marc, el hijo que sí ha cumplido con las expectativas al sumar a la familia a María Valls Casanovas. Una mujer anónima, discreta y con un origen acorde a lo que la familia Piqué quería para los suyos. De la cuñada de Gerard Piqué se sabe que está a punto de cumplir 32 años, que se ha formado en la Universidad Privada Ramón Llull y que pertenece a una familia de clase media alta de Barcelona, bien posicionada y también bien relacionada. Veraneantes de la Costa Brava y asiduos a la Cerdaña y Vaqueira en invierno, los Valls en el clan Piqué, una familia unida en la que su cuñada Clara Chía habría sido acogida, según se ha publicado, con gran ilusión y cariño, siendo su cuñada uno de los pilares más importantes que ha encontrado la joven para asentarse en la familia de su novio. Con un origen similar a la bienquerida María y campanas de boda sonando alrededor de ella y Gerard, parece que Montserrat y Joan están, ahora sí, cerca de cumplir el sueño que, como padres, habían tenido para sus dos hijos.